Tu corazón hallará la esperanza El día de hoy tengo el privilegio de poder compartirles la Palabra del Señor una vez más. Es un honor para mí. Y antes de poder ir a la Palabra del Señor, que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, me gustaría hacerte dos observaciones. La primera tiene que ver con... Guarda, el gordito pesa, empezazo al ruido ya. Yo le veía a la hermana que daba los anuncios, pasaba por acá y no hacía ni ruido, yo me iba a hacer, crac, crac, oren nomás que no... Si caigo es un efecto artístico de la reunión. Bueno, lo que te quería contar tiene que ver con Bible College. Bible College es, si ya has hecho la escuela de ministerios si sos una de esas 507, 510 personas que en algún momento hicieron la escuela de ministerios. De hecho, ¿cuánta gente que está en este lugar ya hizo la escuela de ministerios? ¿Ya la terminó la escuela de ministerios? Ok, el paso siguiente... Estaba esperando que levantes tu mano. El paso siguiente para lo que es escuela de ministerios tiene que ver con Bible College. Hay unas materias que son... Mirá, ahí está, Mele va a estar con nosotros para ser pentateuco. ¿Cuánto le extraño a Mele? Dicen que ven a Mele. Bueno, te quiero ver acá, entonces. Y después hay otro sujeto ahí. Estamos lanzando pequeños cursos de tres meses, son online, y tienen la certificación para ir acreditando, primeramente a una certificación en Biblia, después para un bachiller en teología, pero por último, el último año, si vas completando y cada curso que vas haciendo va acreditando eso, y eso está bueno porque vas acreditando dentro de nuestra institución, el último año tiene que ver con un profesorado superior nacional en ciencias sagradas. Y yo digo, ¿qué es eso? Bueno, para que te hagas una idea, es exactamente el mismo título que le da el Ministerio de Educación a nivel nacional a un sacerdote católico. Entonces, en la formación académica es exactamente lo mismo. Trabajamos muy duro cuatro años para poder presentarlo correctamente, después peleamos literalmente, peleamos, para poder hacer que se certifique, y somos una de las muy, 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 muy poquitas contadas, me sobran los dedos de esta mano, para poder contar las instituciones evangélicas que tienen esta certificación. Todo eso lo podemos hacer gracias a nuestro terciario de Hogar de Betania. Pero tiene que ver con una formación teológica práctica, en donde vos, está bien si hiciste la escuela de ministerio, está perfecto, porque la escuela de ministerio es el ADN nuestro. Bautismo y escuela de ministerio es para arrancar, conoces la visión de la iglesia, un poco de doctrina fundamental, que son las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Pero si hay un deseo en vos de prepararte, quiero decirte que preparación es la evidencia de que algo viene. Y hemos trabajado este formato de larga duración online, porque tenemos muchos pastores de diferentes provincias cursando. De hecho, la primera promoción, que son unos 48 o 50, si no se me baja ninguna, el 90% de ellos son pastores evangélicos en diferentes lugares que están haciendo su formación teológica formal. Entonces, quiero animarte. Voy a decir, nada, pero ya, ¿para qué me sirve? Bueno, arrancate con uno. Tele con uno, es online, tenés todas las más... Y voy a decir, online, ¿y yo cómo hago con eso? Bueno, te doy clase a domicilio, venía. O sea, lo que sea. Pero formate, y por lo menos yo estoy tranquilo de que estamos generando un contenido sano, bíblico, y a la altura de lo académico para trabajar. Esos son mis dos anuncios y quiero hablarte hoy acerca del año de gobierno. Fue la palabra que el Señor nos ha dado en lo personal y quiero compartírtela el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Padre, es tu palabra. Por ella queremos ser bendecidos el día de hoy. Abrí nuestro entendimiento y ayúdame para que lo hagan lo mejor posible y todos salgamos de este lugar bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Alianzas estratégicas. Cuando hablamos acerca de, dice, Salomón hizo parentesco con el rey de Egipto, vos te imaginás, vos decís, como, Salomón. Y lo primero que nos acordamos de Salomón es como todo, digamos, ¿no? Se acuerdan de las cosas malas que hacen las otras personas. ¿Vos te acordás de fulana? Sí, yo me acuerdo. Te acordás cuando tuve el problema. Ah, esa. ¿Vos te acordás del doctor tanto? ¿Vos te acordás cuando salió el video de no sé qué? ¿Vos te acordás? Parece que tenemos un morbo, ¿sí? De que no importa cuántos años lo hayan hecho bien, si hizo algo mal, ya está. No, de eso nos vamos a acordar. Y es un problema el que tenemos. Está mal eso. No es lo correcto porque en realidad, si nosotros todos diríamos, ah, sí, él, yo me acuerdo de vos, yo me acuerdo lo que hacía antes, yo me acuerdo, es más, me contaron que mira, para otro lado. Pero, ¿me entendés? O sea, no podemos andar teniendo esa actitud, pero es lo primero que nos sale. De hecho, cuando tuviste un día, sí, viviste ese día, capaz que tuviste 20 cosas buenas que te pasaron en ese día y llegá a tu casa y te sentá y qué sé yo. Y decía, cuando nos maté, ¿qué tal tu día? Nada, sabés, me pasó tal cosa. ¿Y cuál contamos? La mala. La mala, nada, sabés, yo me fui al banco. Una cola ahí, no terminaba nunca. Y pudiste resolverlo. Sí, sí, me reprogramaron todo, qué sé yo, pero nada. ¿Sabés qué? O sea, tenemos eso interno ahí que no sé cómo podemos resolverlo. Sin embargo, Salomón arranca increíblemente bien. De hecho, la Biblia declara que lo primero que él hace son cuatro cosas y de eso voy a hablar hoy. La primera es, hace una alianza estratégica con el único gobierno o la única fuerza que podría llegar a destruirlo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, me caso con esta señora, la traigo a mi casa, ya somos familia, entre bomberos no nos podemos pisar la manguera. O sea, eh, 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 amigo, somos familia, ¿me entendés? Entonces, el tipo establece una estrategia para no generar espacios en donde pueda llegar a tener conflictos. ¿Sí? Lo segundo que hace que habla la Escritura es establece un lugar de gobierno, comienza a construir el palacio, comienza a construir el lugar en donde iba a trabajar y donde iban a funcionar las cosas. Lo tercero que hace es, hace la casa para el Señor. No sé si querés poner el pasaje bíblico, así van viendo ellos. Lo tercero que hace es, comienza a edificar el templo. Comienza a edificar el templo y lo cuarto que hace es, comienza a edificar los muros alrededor. Sobre eso voy a girar el día de hoy. Cuando hablamos de alianzas estratégicas y cuando hablamos acerca de esto de generar una alianza con alguien, tenemos que llevarlo a nuestra vida práctica. Hay veces que nos peleamos con personas solo por pequeñeces y nos armamos desastre y nos metemos en conflictos que si lo pensamos bien, nunca nos tendríamos que haber metido. Nunca tendríamos que haber entrado. Pasa que nos queremos hacer el Che Guevara ahí revolucionario, que a mí no me van a decir lo que tengo que decir. Y cuando en realidad, a veces simplemente callarnos hace que el otro reflexione y cambie de actitud. O una blanda respuesta que quita la ira. Y es un área en donde a mí me cuesta un montón. Ya enseguida ya quiero armar bardo, ¿me entendés? A mí me gusta, yo me siento cómodo cuando hay fricción. Donde está todo bien es como que ya me aburo, ya quiero ir a otro lado, quiero hacer otra cosa. Pero en más de una ocasión me he visto que estoy... Pero a veces no tiene ni sentido. No tiene sentido bajarte de tu vehículo para pelear con alguien en la vía pública. Y dice, ¿qué grite? Se le empañe el vidrio a él, vos seguís con la tuya. De última bajará el vidrio y le... Mala mía, mala mía. Y chau, ¿por qué te peleás? ¿Por qué te enojás? ¿Por qué discutimos? Y ahí casi que me agarraría y me sentaría ahí y me decía, ¿por qué peleás, Andrés? ¿Por qué discutís? ¿Por qué te enojás tanto? ¿Por qué le andás corriendo al de la moto? Y dice, no tiene luz, no tiene luz. Ponete el casco primero, después venía a retar. Todas esas cosas que te... O con la familia o en el negocio. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Cuídate, sé estratégico, no te metas en problemas gratis. Eso es una cosa. Pero lo otro es, ¿cómo puedo encontrar la manera de ser estratégico para generar canales de paz? Para generar canales de cordialidad. Incluso, no sólo que la blanda respuesta quita la ira, sino que la dádiva, la dádiva, no la coima, la dádiva es la que me abre el camino y me sienta con los grandes. Yo en el trabajo donde estoy circunstancialmente trabajando en este tiempo, yo veo que alguno viene con una docena de facturas. Hola, ¿cómo andan? O bizcochito, aunque sea así, dame por 200 nomás. Y le abren la bolsa. En bolsa grande dame, para que parezca que hay mucho. Y caen, hola, ¿cómo están? Te puedo asegurar que para la tercera vez, y no es porque es la repartición pública, habremos de cualquier lado, pero te puedo asegurar que para la tercera vez llega la persona y dice, hola, ¿qué haces? ¿Vos qué asociás? Al bizcochito que te comiste, a la factura que te comiste. Y vos decís, tan simple. Bueno, te doy ese que es simple, quiero seguir con los otros, pero podemos hablar de otras cosas, de tener gestos, de abrir canales de comunicación, no estar a la defensiva, no estar al pelear. Es más, si sé que me va a ganar, respondo bien, genero espacios. ¿Por qué? Porque las alianzas estratégicas son las que después nos abren el camino. Y se la da a Dios del justo, le abre el camino y le sienta con los grandes. Lo segundo tiene que ver, establecer un lugar de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de la capacidad que Dios nos dio de gobernar a nosotros nuestras propias vidas. ¿Cómo estoy con mi finanza? ¿Cómo estoy con el área familiar? No, así está todo bien. Claro, ni se hablan, ni comparten tiempo, no tener ni tiempo, no genera espacio, ni aunque sea para pelearte, para discutir. ¿Cómo ando con mi vida? ¿Cómo estoy ordenando las cosas dentro de mis relaciones? Porque no es que nosotros somos cristianos y bueno, ya está ya, tenemos al Señor y ya... No, no, un lugar de gobierno. ¿Cómo separo lo laboral de mi casa? Está separando lo laboral de tu casa o vos llegás a tu casa y seguís nomás, seguís como si fuese... No, y ellos ya saben ya como yo ya soy y ellos ya saben ya que yo estoy laburando. Pero hay un horario, hay un momento, tiene que haber un momento en donde mi trabajo se corte. No, porque después, ¿quién paga? ¿Quién paga después? No sé, pero yo conozco gente que era muy buen empleado pero es muy mal jefe. Conozco gente que en relación de dependencia era muy buen empleado pero ahora, siendo el jefe, es muy malo con él mismo como jefe. Él como dueño de la empresa, de la PyME o de lo que vos quieras, o de la PIN o más, porque no llega a PyME, es muy malo, muy mal administrador. Vos le escribís a las dos y media de la noche y te contesta y te dice, no, sí, vení. ¿Cuándo parás? ¿Sabés qué? Estás siendo un tirano con el empleado que vos sos. O sea, vos jefe, estás siendo un tirano con vos mismo. No, pues si yo no hago que vayé, porque yo tengo la responsabilidad. Ey, ¿y la confianza? ¿Y la confianza de que Dios prospera el trabajo de tus manos? ¿Vos pensás que, no, che, che, vamos a hacer tal cosa, vamos, 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 aún el deporte, y te dice, tiene que, viste que te va al médico y te encuentran todos los males y ya te miran así arriba y abajo y tiene que caminar también, hacer deporte, o sea, no tiene nada que ver con su, pero ya de paso, ya te miró de rebajo y dijo, este no camina, a este le vamos a mandar a caminar. Entonces tu señor dice, dale, salí a caminar, y vos le decís, ¿y en qué momento querés que salga a caminar? Yo estoy laburando, yo estoy haciendo esto, sos tan imbécil, palabra griega, y sos tan malo, sos tan mala con vos mismo, que ni siquiera te da un tiempo para hacerlo. En lo personal, me está costando horrores, yo voy, 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 y digo, tengo que llamar a aquel, tengo que llamar a aquel, y después cuando dejo de caminar me olvido de todo lo que yo le iba a llamar a la gente. Parece que en ese momento, y después tengo unos tiempos de disfrute, y Dios ha obrado en mi salud de una manera muy significativa. Y yo cuando hay, un tiempo para mí, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que cuando te enfermás en serio, cuando lo estás pasando en serio, lo más triste es darte cuenta que el mundo sigue girando, que no te necesitan. Ahí nomás acomodan la caramelera, y, ¿me entendés? Entonces, cuando hablamos de gobierno, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo estás con eso? Pastor, yo vine acá para que me hable de la Biblia. Y de la Biblia te estoy hablando. De la Biblia te estoy hablando. La segunda, la tercera cosa, dice, hizo un lugar en el templo. Y me llama mucho la atención porque Dios se encuentra en Gabaón, versículo 5, pero después lo vemos. Dios se encuentra en Gabaón, en un lugar alto, con este hombre. Y él le dice las siguientes palabras, Dios le dice las siguientes palabras, ¡Ey! Pedime lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Vos te imaginás? Yo lo primero que asocio es a la lámpara de Aladino, ¿ves? En el... Sale ahí el... Perdón, mi mitología, mitológica. Y me meten... ¡Eh! ¿Qué haces de Aladino? Bueno, pedime un deseo. Pero no era tres, no hay plata, dijo el Aladino. Entonces, me dice, pedime un deseo. Y vos te ponés a pensar qué le pediría. Y yo, antes de conocer esta historia, y aún después de conocerla, me dice, te pido una sola cosa, decime, ¿en serio le pediría? Yo no. Yo no lo haría. Yo pensé en un millón de cosas, menos sabiduría. Señor, dame sabiduría. Ese, porque ya está todo guionado, está todo amaestrado. Pero la realidad es que fue algo significativo la reacción de este hombre. Él agarra y dice, Señor, yo estoy gobernando un pueblo muy grande, mi papá me dejó un pueblo muy grande para gobernar, ¿y cómo voy a gobernar yo sin conocer cómo son las cosas? Primera de Reyes 3 puede ser tu lectura de esta noche para poder sacarle más provecho a esto. Primera de Reyes 3. Y él dice, yo te pido que me des sabiduría para saber cómo gobernar a este pueblo. A mí, para mí, me partió la cabeza. Y Dios, siento que se, por más que él sea omnisciente, omnipresente, y lo sepa todo, yo creo que hasta él se sorprendió porque le dice, porque no me pediste la muerte de tus enemigos, no me pediste muchos años de vida, y no me pediste riquezas, le dice así, te voy a dar victoria ante tus enemigos, vas a ser el hombre más rico de tu época, y la tercera, dice, y si caminas correctamente como anduvo tu padre delante de Dios, te voy a dar muchos años de vida. Y yo, que soy de barrio, le pongo el, ¿cómo que caminas correctamente como lo hizo tu padre? O sea que estos reyes, Salomón, David, todos tenían permisos especiales, excepciones a la regla. Entonces, le pregunto al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo es esto? Porque una de las cosas lindas que tenemos es que cuando lees la Escritura, antes de comenzar a hacer tu lectura, decíle, Espíritu Santo, yo te pido que me enseñes, que me hables, que me muestres. Y Dios comienza a generar alguna frase, alguna cosa, alguna pregunta, y vos abrís tu corazón al Señor, y Dios trae respuestas. Y el Espíritu Santo, cuando yo le digo, ¿cómo es esto? Si caminas correctamente como caminó tu padre, vos te estás olvidando de que el tipo, cuando en septiembre, cuando todos iban a la guerra, el tipo se quedó. Digo, no, no, vayan ustedes, si no llego, arranquen nomás. Y el tipo se levantó, tipo siete y media, once, por ahí, caminando, así por la azotea, empezando a mirar las casas, vio a una chica, y fue así, al toque, te vi, me viste, nos miramos, qué esperamos. Y termina matando al marido de la señora para quedarse con ella. O sea, arrancó siendo un mirador serial y terminó siendo un asesino. Y después, Caramusa nomás la tuvo ahí calladito hasta que viene el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Entonces yo digo, escuchame, como el tema, ¿cómo se hace para entrar al club? O sea, y el Señor me dice, lo que pasa es que vos no entendés lo que yo vivo. Cuando yo te digo que te perdono todos tus pecados, te los perdono. Cuando yo digo que tomo tus pecados y lo pongo a Cristo en el medio, y la sangre de Jesucristo es la que me limpia de todo pecado, la frase del autor bíblico es, yo he hecho los pecados como en el fondo del mar. Y pongo cartelito, prohibido pescar. El problema somos nosotros, somos la gente. Y el proceso de salida de eso en mi vida requiere tres cosas. Primero, cuando le pedís a Dios perdón realmente y estás arrepentido, cuando estoy arrepentido es que no lo voy a hacer más, salgo de ahí, salgo de ese lugar, escapo. Y en algunos lugares resisto al mundo, en otra área rajo, y en la otra que es la diabólica, la satánica, me enfrento delante del enemigo porque él me da la victoria. Pero lo primero que tengo que hacer es que le pido perdón a Dios y cuando yo le pido perdón a Dios, dice la Biblia que él me perdona. El problema es que yo no me perdono. Por eso siento como que él, ese pedido de perdón, siento como que no, como que no me perdonó. Entonces andamos ahí y todo, porque siento que Dios no me perdonó. Y yo le pedí perdón, le pediste perdón a Dios, te alejaste de eso, sí, corté todo. Y yo siento, lo que sentí es culpa, lo que sentí es condenación, por eso existe Romanos 8.1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Pero el proceso solo lo puede hacer Dios al primer punto. El segundo punto lo tengo que hacer yo y es ser limpio por la palabra. Entro en, o sea, entro en acciones pecaminosas porque permití que algo en mi mente genere todo eso y yo lo alimento a eso. Por eso concreto eso, porque yo lo alimenté y me fui metiendo en eso. Entonces la palabra es la que me resetea. La palabra de Dios es la que va renovando mi manera de pensar. Por eso Romanos 12 dice, no se adapten a este siglo, más bien sean transformados por medio de la palabra, por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces necesitas pedirle perdón a Dios, pero también empezar a consumir todo lo que te hace bien, todo lo que te rodea, todo lo que te liga a Dios. Entonces cuando en el buscador está ahí, te está entrando una zona y te pone danger, 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 y vos no sé qué, ahí nomás te clava el versículo bíblico, la frase bíblica, la charla que tuviste de santidad con una persona, la predicación que escuchaste, lo que te enseñó el pastor, y te lo trae a tu memoria. Y después viene tu decisión, pero necesitas renovar eso, si no vas a volver a caer en lo mismo, en las mismas circunstancias, porque no limpiamos nuestra cabeza, no reorganizamos nuestra mente, y eso necesitamos, el perdón nos da el Señor, lo segundo, necesitamos nosotros accionar, y lo tercero, tiene que ver, necesito ser ministrado espiritualmente en un lugar en donde hay una atmósfera del Espíritu Santo, porque Dios está en todos lados, pero se manifiesta donde sus hijos le buscan, y es por eso que los congresos, es por eso que los eventos que hacemos, es por eso que las reuniones que tenemos, es por eso que las confrontaciones de los días miércoles con los hombres, y también ya va a venir lo de las mujeres, no me hagan piquete, no me hagan piquete, ahí vamos yendo, ustedes se acuerdan que nosotros hacemos ahí, después abrimos el juego para todas ustedes, sin embargo, esos lugares en donde hay atmósfera, en donde la presencia de Dios se manifiesta, en donde soy confrontado, en donde Dios me habla, en donde mi mente, en esos lugares soy ministrado para que venga la libertad a mi vida, porque si bien no soy poseído diabólicamente, dejo puertas abiertas en donde Satanás se hace una fiesta, entonces, me ponía a pensar en Salomón, y él decía, y si caminaste correctamente como tu padre lo hizo, ¿por qué? Pues cuando le pidió perdón a Dios en el Salmo 51, si mirás el título del Salmo 51 es, palabras de David cuando Natán el profeta vino a él a confrontarlo por su pecado, ¿y por qué lo sé? Porque lo he necesitado tanto tiempo, y algunos dicen, no, pero él no le pidió perdón a Dios, a él le descubrieron, fíjate vos qué loco, nosotros tenemos el pensamiento en el cual juzgamos a las personas que si le descubrieron entonces no, no está arrepentido, si él venía y blanqueaba la situación, bueno, pero le descubrieron, ah, está bien, es lógico, ahora te hago una pregunta, ¿por qué la enseñanza troncal de arrepentimiento para nosotros es el Salmo 51? de alguien que fue descubierto, de alguien que fue confrontado, es que no tiene nada que ver si te descubren o no te descubren, tiene que ver qué haces con ese paquete de mugre que tenés adentro, o dejas que Dios te perdone, que Dios te sane, que te restaure, que te limpie, entrando en ese proceso, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Abrirnos, el miércoles hablé de las tres B, y abrirnos, la primera B tiene que ver con el expresar a lo que a nosotros nos está ocurriendo, cuando yo abro mi corazón, cuando yo cuento lo que me pasa, cuando yo comparto con qué estoy luchando, la segunda tiene que ver con algo que nadie quiere, que es la vergüenza, uy, ¿para qué lo dije? uy, ¿por qué lo hablé? uy, si puedo volver el tiempo antes, porque cuando uno confiesa su pecado, cuando uno habla de lo que le pasa, cuando uno blanquea la situación, lo primero que siente es vergüenza, vergüenza porque sos vulnerable, sin embargo, si nosotros no hemos podido resolver la situación, lo primero que tenemos que hacer es verbalizar lo que nos pasa, buscar a alguien en la fe, decirle, quiero contarte esto, por favor, ¿puedes hacerlo en secreto confesional? sí, cómo no, bueno, hagámoslo, y en ese espacio uno puede hablar, y lo primero que vas a sentir es vergüenza, decir, ¿para qué dije eso? no tendría que haber dicho, pero cuando nosotros comenzamos y abrimos nuestro corazón y decimos lo que nos pasa, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, y luego viene la victoria en esa área, porque Satanás se mueve en todo lo que está oculto, cuando vos destapás la olla, ya no podés jugar más en tu cabeza ni en tu mente, no, 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 no le contemos a nadie, vamos a dejar acá nomás, acá nomás, acá nomás, que nadie se entere acá, acá, acá nomás, no, yo puedo resolverlo solo, yo puedo salir de ese tema solo, nosotros no más vamos a arreglar, y si ustedes son los que se están reventando a su papo, ¿qué es lo que van a arreglar? Metan un interventor ahí, metan a alguien que sea el que les pueda dar una mano, que conozca la Escritura, que sepa ayudarle, y si ya después la persona no quiere cambiar, bueno, no quiere cambiar, pero yo lo intenté, yo trabajé, yo hice el espacio, y yo creo que con Dios que restaura, pero los procesos siempre son procesos, y todos queremos escaparnos de ese proceso, entonces cuando encontramos que le hizo una casa para el Señor, veo que el Rey David le dejó todo listo, porque el Rey David quería hacerle una casa para Dios, soñaba con hacer un templo para el Señor, y Dios le dijo, no, porque vos le derramaste mucha sangre inocente, vos no lo vas a hacer, tu heredero lo va a hacer, y dejó un espacio abierto, qué bueno es cuando los hijos pueden crecer, pueden desarrollarse, pueden tener, armar su estructura, cuando son personas responsables, y los padres, en vez de guardar todo eso hasta el último día, no, yo no me muera que se arreglen ellas, y que se peleen, no, no, no solamente pueda repartir lo poco, mucho que tiene, sino que también pueda abrir ciertos espacios, porque a veces ya están grandes, están maduros, tienen su familia, han desarrollado en su vida, han desarrollado madurez, y lo único que necesitan es ese empujoncito para que arranque la cosa, y qué bueno cuando leo que David le dejó todo listo para que él haga un lugar para Dios, y pensando en eso, él empieza a construir un lugar para Dios, y eso tiene que ver con exclusividad, hace unos días atrás, una chica se encuentra conmigo, y me dice, pastor, cómo estás, qué lindo verte, hace rato que no te veo, ay sí, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir, y yo le digo, sí, le digo, dale, venite, y cuando estás vos, y yo estoy siempre, tipo el Espíritu Santo, yo estoy siempre, vos vení nomás, vos vení, tenés tal horario, este, el otro, y después me dice, bueno, si no tengo nada que hacer voy, ve, le digo, ahí está tu problema, no es que no querés, sino que falta un orden de prioridades, falta un orden de prioridad en tu vida, si no tengo nada que hacer, si no está anulado, si hace calorcito, vengo, no, vos vení, vos establecés una relación con el Señor, hoy me levanté tarde, así que hoy no hago conexión con el Señor, imagínate, vos estás durmiendo y de golpe suena ahí y tu señora te dice, no, no, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿qué pasó? Él hizo un lugar, hizo un tiempo, hizo un horario y en nuestra vida no podemos decir que estamos muy atareados, ay, tengo muchas cosas, tengo muchas cosas, un orden de prioridades dentro de nuestro corazón y lo tercero que él hizo fue un muro alrededor de la ciudad y eso se llama protección, a veces decimos no, al final usted, el evangelio dice usted, no bailan, no fuman, no tienen relaciones sexuales, no abortan, nada, y yo le digo, pero agarrá a tu hija, meterle falopa, mandarle de joda de jueves a domingo, dejarla embarazada, después, ¿qué sociedad tenemos nosotros? ¿cómo es el tema? Ustedes no toman, no fuman, no hacen cosas, no bailan, nosotros sí bailamos y bailamos, desde un himno hasta la morocha, nosotros no le tenemos miedo a nada, el tema es el contexto, si vos te vas a un lugar en donde entras, está lleno de gatos, todos van para hacer lo que hay que hacer, el otro está vendiendo merca, el otro está chupando, el otro está ahí, que bueno, ya ves cuál es la mano de quién ahí, qué sé yo, o sea, no es lo mismo que estás en un almuerzo, una cena con tu familia, que veas acá, bailando despacito, así como bailando con la abuela, disfrutando, qué sé yo, no es lo mismo, y si te prestas atención, 13 fiestas tenía el pueblo de Israel en un año, porque sí, a veces pensamos que Dios nos pone límite, Él nos pone el límite porque Él es un castrador, y Él nos pone el límite porque es malo, las fronteras no están para coartar nuestra vida, las fronteras están para protegernos, las fronteras nos protegen, generan un límite de protección, y Él te dice, yo deseo esto para vos, no deseo que hagas tal cosa, cuídate en esta área, porque te amo y quiero cuidarte, y después en hacerle entramos ahí como chancho a la batida, y Él nos dice, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, y ya te dije, ya te hablé, ya te mostré el camino, ya te puse danger, ya hasta tu líder de grupo de amigos te mandó un texto un ratito antes, y ya te dije, ¿qué? Pero nos gusta aprender por el cuero propio, me encanta, y nos queda en toda la marca de los cintazos, y después digo, mirá, mirá, mirá de dónde Dios me sacó, y el Señor le dice, oh, te hablé un montón de tiempo, yo no quería nada de eso, porque tengo planes para vos, que recién decíamos, lo que yo tengo para vos, no solo agradable, sino perfecto, las fronteras nos protegen, así que, qué mejor que el día de hoy poder utilizar este pasaje en tercera de Juan, versículo 1 y 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ahí está el machete, vamos de nuevo, amado, yo deseo, que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como, así como prospera tu alma, algunos piensan que la palabra prosperidad es plata, entonces, no, eso es la teología de la prosperidad, y qué hace con este versículo, no sé, es que es mucho más allá que eso, va mucho más allá, vos podés tener plata, olorcito a nuevo, pero si tenés una situación que te agobia, y bueno, pero es más lindo llorar en un Porsche que llorar en un Fiat 600, puede ser que sí, pero la aflicción que te la saca, muchas de las familias, las personas que he escuchado en mi vida, que tienen de todo, y viven como alguien que no tiene nada, está mal tener de todo, no, está bien, de hecho, comparta con nosotros, está bien, es lindo, pero la vida espiritual, y el deseo de Dios, no es que vos, solamente seas prosperado en lo económico, sino que dice, amado, yo deseo que seas prosperado, Ah, qué lindo que están ustedes para ir a la guerra, eh, gracias, las líderes y los líderes del grupo amigo, no es una maldición, solo la ley de la siembra y la cosecha, lo van a cosechar en su grupo, después cuando no reaccione la gente, acuérdense de mí, no, mentira, y un poquito de en serio, porque estoy, yo deseo que seas prosperado, ¿en qué? Vamos todavía, en todas las cosas, y aparte, y aparte, dice, y que tengas, es que sin un cuerpo no podemos disfrutar, sin un cuerpo no podemos servir, y lo más horrible del infierno, lo más horrible del infierno, es que tenés todas las tentaciones que te llevan a lo pecaminoso, y querés realizar, pero no tenés un cuerpo para realizarlo, y sos atormentado en esas áreas, pero no hay un cuerpo para llevar a cabo esa tentación, pero ese es para otro día, ese es cuando hablemos del infierno, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, mi pregunta es tan simple, y tan concisa el día de hoy, ¿cómo andamos en nuestras prioridades? es un año de gobierno porque Dios nos dio una vida, y esa vida tenemos que administrar, ¿estoy siendo estratégico en las relaciones que tengo? ¿estoy estableciendo un gobierno de orden, de prioridades dentro de mi vida? ¿estoy un lugar de adoración para Dios? ¿soy un adorador? ¿establezco espacios? miren, yo estoy usando con mi familia la serie Chosen, ¿lo ubican? ¿sí? ¿alguno le gusta, otro no? no sé si, yo no sé si me gusta o no, yo lo único que sé cuando llega la hora de la cena, y más o menos vamos comiendo, y ponemos Chosen, ¿sí? la más chiquita, Palma, que para nosotros es un espectáculo, y los otros dos ahí media, que dale, deja el celo, pero siempre es buscarle la estrategia, mire, yo tengo uno de trece, uno de cinco, y uno de dos, más dispar, imposible, sin embargo, mi mujer no pierde las esperanzas, y nos ensartan todos lados, y le hago la segunda, y si no, y miramos, pero cualquier historia, cualquier devocional, donde podamos meter para crecer, ¿cómo establezco la prioridad? Pues si lo único que ellos tienen, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, no está yendo a la iglesia, no te voy a la iglesia, es como que vos me tirás el problema a mí, cuando en realidad en Deuteronomio dice que los padres de familia son los que tienen la responsabilidad, y le vas a enseñar saliendo de la casa, volviendo de la casa, en el camino, cuando al acostarse, al levantarse, es tu responsabilidad, hagamos una alianza estratégica nosotros, pero no es mi responsabilidad, ni de su líder, el líder, no le hablan ahí, yo le dije ya el otro día, ¿cómo no? tu trabajo y de última nos sumamos, nos sumamos, crezcamos en eso, de hecho, este año, los adolescentes van a hacer un viaje misionero a corto plazo y cerca de acá, incentivar desde los 11, 12 años hasta los 15 años, incentivar a los que vayan, no, pero ellos nunca durmieron fuera de casa, ya es hora, no, pero nunca, ¿qué trabajo de hacer si acá ni lava la taza? Bueno, hace una alianza estratégica conmigo, pero ¿y qué van a ir hacia allá si allá no hay nada? Pero hay gente, hay gente que necesita, y el Señor dice, qué bueno, cuando le diste ese plato de comida, qué bueno, cuando le ayudaste a decir, qué bueno, cuando acompañaste al herido, qué bueno, y el Señor, qué bueno, cuando me fuiste a ver en la cárcel, Jesús en la cárcel, ¿sos Jesús de verdad o qué clase de Jesús es? Dice, ¿cuándo te vimos en cana, Señor? Bueno, cuando lo hiciste por uno de ellos, por mí me lo hiciste, y nos dijo, qué bueno, cuando fuiste a visitar a ese que injustamente lo metieron preso, parece que a él no le importa lo que hicieron, sino que él está buscando a alguien que tenga el latido de su corazón, que esté dispuesto a dar amor, porque nuestra sociedad y nuestro país no necesita un cambio económico y qué es eso, necesita amor. Y la Biblia dice que aquellos que aman a Dios y no tienen amor, realmente no conocieron a Dios, porque la expresión del que tiene al Señor en su corazón es amor. Y amor no se dice, amor se practica. ¿Qué te parece si esta noche, así, por ahí alguno me dice, André, estuviste medio flojo, medio asino, venga el jueves que te hablan lenguas de que entraste, que salías, y venga tranquilo ahí, ahí compensamos con eso. ¿Qué te parece si esta noche somos prácticos en nuestra vida espiritual? Y ser práctico es decirle, Señor, ¿cuáles son las áreas en donde yo no estoy funcionando? ¿Por qué? Porque quiero llevar alegría a tu corazón, deseo caminar en los pasos tuyos. Y hay áreas en donde vos decís, para mí está bien, yo no sé por qué la Biblia dice así, si pedile al Señor que te abra el entendimiento, pero en serio decíle, porque en realidad el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Vos le podés llevar que tome aceite, que me bautizá media hora, le haga la escuela, el ministerio, obligatoriamente, cae, y vos sabés que cuantas veces te libró de la muerte y vos le estás debiendo a Dios. Yo entiendo, pero lo que necesitamos orar es que Dios nos toque con la revelación de su Espíritu Santo y su santidad y que le toque, que abra su entendimiento, no sólo para que pueda ver lo que está mal, sino para que pueda descubrir lo maravilloso que Dios tiene, lo ancho, lo alto, lo profundo que es el amor de Dios. Porque a Dios lo seguimos por amor, no por religión. Después de lo que Él hizo por mí, no hay nada que yo pueda hacer. Así que cualquier cosa que pueda hacer, la voy a hacer porque le amo, porque quiero honrarle. una nueva canción que a tus oídos llega del cielo es una calma, es una calma que siente tu ser, es una voz que sacia tu ser. Este es el momento que miras atrás, puedes volver a empezar. Tu eres parte de un plan, esta es la oportunidad, tu corazón hallará la esperanza.